Ramírez, que nos está mirando desde Berazatey, en la provincia de Buenos Aires. Un saludo muy grande para él, dice, nutriéndome de las noticias de Reconquista y preocupado también por la salud de Yasmín, así que bueno, y por el Festival Solidario. Así que, precisamente, Claudio Ramírez, vamos a estar hablando de este tema ya, porque nos están acompañando Juan, Jonathan y Katy. Juan es tío abuelo. Tío abuelo. Tío abuelo. Jonathan y papá. Sí. Y Katy, que siempre está acompañando los eventos solidarios. Exacto. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, el pronóstico dice, y bueno, después lloverá, no lloverá, lo que sí está en el festival en marcha. Eso es el pronóstico, nosotros apuntamos que salga todo bien. Exacto. ¿Qué va a pasar el domingo? A ver, cuéntenos. La misma modalidad del Festival de Valentín, entrada libre, con un aporte voluntario, habrá servicio de cantina, helados, estarán los chicos de Terramoto con sus batidos, servicio de cantina completo, torta frita, torta asada, pancho, choripán, hamburguesa, bebidas muy frías, tenemos un catador acá, a precios accesibles. ¿Estamos viendo la crisis de artistas? Sí, exactamente. Muchísimos artistas. Son 15. 15. Entre grupos de baile y música. ¿Arranca todo a qué hora? 17 horas. A las 5 de la tarde. Exactamente, en el complejo cultural de la estación. Tenemos un poquito más ordenado el ingreso esta vez. El ingreso de motos se va a hacer por calle 9 Julio y España, en serie. Ahí entran lo que es moto. Se va a tener estacionamiento, un cuidador, y esas personas ingresan por ahí. ¿Eso se va a cobrar? El estacionamiento de motos, sí. 20 pesos. Ellos se van a hacer un aporte a un grupo de fútbol infantil. El resto del ingreso de las personas es por calle Lobato, por calle Roca y España, pero en intersección con Obligado. Ahí van a estar las urnas y se va a poder acceder. La entrada es libre, con un aporte voluntario. Exacto. Exactamente. No se le va a exigir ni se le va a poner un remolgo en la cabeza. La persona que dice no tengo para aportar algo y bueno, va a ser bienvenida igual. Y seguramente nadie va a estar mirando qué es lo que pone uno, qué es lo que pone el otro. No, no, por supuesto. Esto es un festival de corazón. Sí, exactamente eso. Vos recién venís de verla, a Yasmín, de estar con ella. Volvimos, vinimos a Reconquista, vino ella. Ah, ya está ella. Vinimos, sí. Se complementaron estudios pendientes que habían quedado en el momento del accidente de ella. Nos dieron un alta para que ella también esté más tranquila unos días en su casa. Nuevamente en 10 días estamos volviendo a seguir con el proceso de recuperación de ella. Por lo menos tiene la posibilidad de volver algunos días. Sí, tiene la posibilidad, digamos, con sumamente cuidado. Ella tiene una internación domiciliaria. Así que nos pidieron ciertos cuidados que tengamos con ella en casa para que ella pueda venir. Obviamente ellos llegamos allá, lo primero que chequean es que se hayan hecho esos controles. Y es venir también más que nada lo permiten ellos. Es para una tranquilidad, la emocional de ella, porque es una parte fundamental que hoy ella estaba emocionalmente mal, asustada, acá con la contención que tenemos toda la familia cerca y demás, ella tiene una contención más, se siente un poco más acompañada por toda la familia restante. Y bueno, ahora el día martes se le realizó una resonancia que quedó siempre pendiente de ella, del momento uno del accidente, que era una resonancia de la columna de ella, para ver cómo iban sus lesiones. Aparentemente lo que más era ver, ellos querían ver si a nivel medular había algún daño. No habría daño medular, de importancia, bueno, ya todo, yo por ahí había hablado y comentado, ella tiene una lesión de sacro, que es la parte final de la columna, que es lo más complicado que ella tiene, porque tuvo una fractura con un desplazamiento muy importante, al punto que ese huesito sobresale en la parte baja de su espalda. Eso se lastimó, se hizo una escara, producto de ella, cuando tuvo el accidente fueron 25 días, que no se la pudo mover para nada, estuvo acostada, se hizo una escara de tamaño importante, que hasta se llegaba a ver, digamos, esa lesión. Va sanando, va recuperando de a poco, es una recuperación muy larga, que va a llevar un tiempo muy prolongado, tendrá sus intervenciones quirúrgicas, porque ese desplazamiento, llegado, que los especialistas consideren que es el momento, hay que desplazarlo a su lugar. Es una operación compleja, porque en esa zona pasan muchos nervios, que controlan funciones muy vitales del cuerpo, la parte motriz, la parte ginecológica, la parte que controlan, infinia, muchas, muchas partes, digamos, que están... Sí, hay muchos cablecitos, muchas conexiones... Sí, sí. ...que van por todo el cuerpo. Exactamente, ese... Pero bueno, los médicos son optimistas, nos dan un alto porcentaje, que ella se va a recuperar buenamente, pero, como le decía, en una recuperación larga, si quedarán secuelas, ellos hoy no nos pueden decir, porque cuando pasen todos los procesos y se empiece un proceso de rehabilitación, no irán... ellos irán viendo mejor con qué tipo de panorama se van encontrando. Así que nada, ellas son las cirugías que por delante le quedan, son para curar su escara, para cerrar, porque la escara es un diámetro importante, son un diámetro de 8 centímetros, aproximadamente, de un tobillito, porque ella en el tobillo izquierdo tuvo 9 fracturas, como que el hueso sí se molió el hueso. Lo que ellos hicieron fue hacer lo que eso se suelde y en su momento darle forma al hueso, porque para poner una prótesis en una nena tan chica es operarla cada tiempo muy cercano, entonces van a hacer eso y en su futuro si necesitaría la prótesis más adelante, cuando ya termine su desarrollo, harían ese tipo de cirugía. Después, cuando sane su escara y demás, intervinerían lo que es la parte para desplazar ese hueso y bueno, y después ir viendo si no van surgiendo algunas cosas que por ahí no están previstos, porque urología, ella todavía, orinar por sus medios no puede, se le hizo una urodinamia, están en proceso de rehabilitar la vejiga, faltan estudios complementarios que ella al tener hueso en las piernas no se pueden realizar, se ve que va todo con el sistema nervioso, todo un estudio complejo para determinar si hay a nivel nervioso algún problema. ¿Está en buenas manos? ¿En buenas manos? Digo, hay profesionales muy buenos. Excelente, la atención es admirable, yo siempre le dije le salvaron la vida y a ella, ella cuando ingresa del accidente llegó mal, muy mal, para estabilizarla, ella estuvieron casi una semana, llegó el proceso para poder que ella esté en un estado crítico pero estable pero la calidad de atención médica del doctor de niño del hospital de niño perdón es excelente, la verdad que la gente que de la zona lo conoce porque nos cruzamos con mucha gente de la zona que se atiende ahí y es para resaltar mucho. Saludos a Jonathan de la seño Alicia Eichenberger y de la seño de la escuela 1124 Fragata Libertad. Muchos saludos para ellos para mi señorita. Hay muchos saludos para ellos está Jeta López que pide o dice que van a hacer tortasada a beneficio también. Bueno, seguramente muchos ponen ese granito de arena para esto, ¿no? Hay mucha gente que está colaborando que está haciendo todavía se sigue rejuntando cosas más allá de que ya se ha cubierto el cupo que esperábamos pero igual si las donaciones se aceptan igual porque veremos cómo arreglamos esto con lo de margen. ¿Cómo están atendidos desde la parte del seguro? ¿Porque está cubriendo un seguro o no? Lamentable lo del seguro. Lamentable. ¿No está cubriendo el seguro del Ministerio de Educación? No, el Ministerio de Educación es un proceso largo que está todo en stand-by está... hoy se está viendo algo de... con el seguro de la empresa de turismo pero es una burocracia importante son... es difícil de explicarlo porque es... Sí, es burocracia. es mucha burocracia es complicado el tema sinceramente hoy fue mal respaldo de la familia de amigos de gente que nos ayudó de la respuesta que tuvimos de otros lados. mirando el vaso el vaso lleno digo podemos mirar el vaso lleno digo tuvo un ángel aparte de Yasmín Sí obviamente sí obviamente ella hoy lo vuelve ella lo dice hoy dice papá yo tengo dos fechas de nacimiento ella misma ella misma dice sí el 22 de noviembre vuelvo a cumplir años te dice que fue el día del accidente de ella y sí digo fue una noticia a nivel nacional todo el mundo estaba pendiente incluso de qué fue lo que pasó y bueno lo que pasó pasó ahora miramos para adelante sí, sí digamos lo que pasó pasó ella ella recuerda lamentablemente el accidente como fue con lujo y detalle era algo que no por ahí nosotros queríamos que lo viste viste justamente por lo emocional de ella que es un poco hoy ya lo sabe sobrellevar más no te digo que lo superó porque sigue con pesadillas con sueños se levanta gritando se levanta llorando la contención psicológica y de la familia le ayuda mucho pero es algo que a ella le cuesta asimilar mucho y le va a costar y le va a costarse bueno pero vamos a ir para adelante seguramente con toda la emoción que esto conlleva aparte es una familia que viene Víctor de varios acontecimientos digamos que son lamentables a nivel familiar bueno la invitación es para todos y el que no pueda participar después puede colaborar con algo hay una cuenta bancaria o como eso está lo que se le había pedido a él como a la familia Valentín que abrieran una cuenta solidaria entonces que tiene menos costos aparte tiene menos cuestiones administrativas digamos porque va a haber un monto de plata que se va a ir a esa cuenta y sabemos que hay que responder a eso en una cuenta común una cuenta solidaria ya está específicamente para eso así que es lo que le habíamos aconsejado que ellos hicieran y si no acercar directamente a la familia como donación claro si las donaciones para el festival si o sea en la página de facebook que está todos por yasmín está el teléfono del papá de jonathan desde el primer momento o sea ellos escriben mensajes a la página y lo lee el papá la mamá eso va directo a la familia y bueno y ellos después vamos a delegando digamos toda la familia para hacer la recolección de lo que estén donando como en el de valentín lo que se pide es la materia prima harina aceite grasa chorizo salchicha hamburguesas aderezos el que quiera dar una mano papel bolsa de consorcio hay mucha gente que puede dar su trabajo y no hay mucha gente solidaria que por ahí económicamente no puede hacerlo pero puede colaborar con me voy a amasar todo aquello que quieran colaborar el sábado a la mañana ya nos estamos juntando ahí en el predio para ir sábado desde la mañana ya va a haber gente y va a haber gente todo el día porque va a haber que cuidar también lo que se deje ahí y el domingo por supuesto todo el día estamos ahí y el domingo sí o sea quien quiera colaborar tiene que acercarse decir yo quiero colaborar en algo y se lo va a ubicar en algo bueno saludos para Yasmín de parte de las compañeritas de patín del club adelante que también ella patinaba la hermana las dos justo participaban también bueno hay muchos saludos leo algunos nada más Silvia Longhi que es la mamá de Valentín también manda muchos saludos así que bueno me parece que reconquista la zona de solidaria sí absolutamente y se puede ante la burocracia de ciertos sectores ciertos estamentos la gente reacciona sí como siempre o sea las instituciones y las obras sociales y todo tienen su tiempo y los chicos lamentablemente no son los de las necesidades exacto y hay que cubrirlo lo antes posible también quiero aclarar en la fiesta del asado a la taja también va a haber dos urnas también así que quien quiera colaborar ahí si no se puede mover hacia la agradecemos también a la organización porque ellos se pusieron a disposición para para que se les acercara a urnas para tenerlas ellos así que muchísimas gracias bueno muy bien muchas gracias y vamos todos para adelante el pronóstico es muy bueno así que y el pronóstico tenemos que apostar tenemos que no el pronóstico de Yasmín y el del tiempo también el del tiempo obvio así que bueno muchas gracias gracias por venir nos vamos a la pausa venimos enseguida a y a a a a a a a a a